La Majestad en mi La Majestad en mi La Majestad en mi Yo, ey, yo, hey, oh, ey Trato de encontrarme en la salida Trato de encontrar el hilo de mi vida Trato de encontrar si él me cuida No sirve de nada, ya no encuentro mi alegría No es que trate ni me arrebate Solo sé que la vida ya me tiene debate La gente me quiere vestir elegante Pero por dentro me encuentro roto como el gigante No soy el gigante de hierro Pero mira mami que yo lo hago bueno No encuentro el rumbo del terreno Ando en un abismo que solo freno No encuentro nada bueno en esta shit Solo me queda el beat Hip, también un freak Señor, ayúdame a distinguir Yo me voy a destruir Si sigo así me voy a consumir La vida me patea y creo que voy a morir Como meteorito a los dinosaurios Mis sentimientos voy a extinguir Así es como veo mi realidad Qué pena si no te gusta como encuentro la verdad Trato de encontrarme la salida Trato de encontrar el hilo de mi vida Trato de encontrar si él me cuida No sirve de nada Ya no encuentro mi alegría No es que traten y me arrebaten Solo sé que la vida ya me tiene debate La gente me quiere vestir elegante Pero por dentro me encuentro roto como el gigante Tampado en la cama Solo quiero disparar A nadie le he importado Solo me dejo llevar No importa el alma Ya no quiero respirar No me sopla la calma No me quiere acompañar No estoy drogado Y no me dejo llevar Solo me ha envenenado La maldita realidad A Dios le he preguntado Y nada puedo escuchar Ya no veo resultados Ya no sé por qué llorar Me encuentro enjaulado Preguntas de un final El corazón acelerado No me dejo de apuntar En el piso tirado No me quiero levantar La decencia se ha olvidado En el pasado se pudo quemar Sentimientos extinguidos Trabajando para mucho demostrar La sociedad ha criticado Ellos ponen el arma Y yo me dejo asesinar Buscando diferentes resultados El ser humano no va a cambiar Más pensamientos inhumano El amor no es real Como niño abusado Traumado por no ser real Bitch, la realidad me ha podido Traumar el sentimiento Ha llegado a su final 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 Y no es que trate Ni me arrebate Me tené debate Ah Pero por dentro Me encuentro roto Como el gigante Ya Pero por dentro ¡Gracias!